Gente, vamos a analizar una noticia de última hora sobre Leo Messi y en concreto sobre su futuro y un posible destino para el año que viene, para el 2021. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con la segunda parte de las noticias del Barça de hoy. Vamos con este corto vídeo, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar una noticia sobre el futuro de Leo Messi y es que según afirma Le Parisien, una de las peticiones de Pochettino a la directiva del PSG es la llegada de Messi que termina contrato con el Barça el próximo 30 de junio. Pero además, Messi tendría feeling inmediato con Pochettino, entrenador que propuso al Barça tras la destitución de Valverde y la derrota de los azulgranas ante el Atleti en la Supercopa de España. El argentino no es el único que quiere a Leo, como era de esperar. Según marca, el Inter de Miami de Beckham también sigue muy de cerca al 10, aunque se ve como un destino mucho menos probable para el rosarino. Messi, de 33 años, todavía puede competir en grandes campeonatos y desea compartir vestuario con Neymar de nuevo. La idea de formar un tridente de ensueño junto al brasileño y Mbappé es mucho más seductora que la de marcharse a la MLS americana. Leo vería con buenos ojos jugar en la MLS, pero como opción de futuro, ya que le atrae la idea de vivir en Miami y el estilo de vida americano no sería para ir antes del Mundial de Qatar en 2022, el delantero escuchará propuestas, empezando por la del Barcelona, que tendrá un nuevo presidente a finales de enero. En Europa también cuenta con el interés de la Juventus de Turín o el Manchester City, entrenado por Guardiola, del que tiene muy buen concepto. Según informó ESPN, el club inglés tendría un plan para convencer a Messi estar en la Premier tres temporadas y posteriormente que acabe su carrera jugando dos años en el New York City Football Club, su franquicia en la MLS americana. La plantilla del Barcelona ha regresado al trabajo con ausencia de Leo Messi, como hemos dicho en un vídeo anterior, que se incorporará a los entrenamientos tras el duelo ante el Eibar para alargar sus vacaciones en Rosario. Y no se sabe si volvería al día siguiente del partido contra el Eibar o incluso algunas fuentes están hablando de que podría reincorporarse al trabajo con la primera plantilla a partir del 1 de enero. Lo que sí que está claro es que el futuro del Messi a partir del 1 de enero cambia radicalmente ya que el argentino tendrá la opción de negociar libremente con el club que quiera a la espera del nuevo presidente del FC Barcelona.